¿Sepan ustedes qué vamos a hacer respetar? Minutos más tarde después de haber realizado y efectuado este operativo, recién la policía boliviana se pudo evidenciar a través de los medios de comunicación y las redes sociales que la persona que se encontraba adentro de este vehículo era el señor Evo Morales. Señor Morales, estamos cansados de sus mentiras. Señor Morales, estamos cansados de que le siga mintiendo al pueblo boliviano, que busque efectos distractivos, que deje, le pedimos que deje de bloquear al país, que diga al pueblo boliviano qué estaba escondiendo en sus vehículos, por qué no quiso reducir ante la presencia de la policía boliviana. Y se ha divorciado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.